El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio de una contradicción de tesis que tiene como tema central la garantía de la paridad horizontal de género en ayuntamientos. Los ministros votaron que sí existe la contradicción entre los criterios del Pleno de la Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en un caso se estimó que no existe obligación de legislar reconociendo esta figura. En el otro se declaró la validez de un acto administrativo que contiene reglas en ese sentido. Esto es regulándola bajo la idea de que la paridad de género horizontal se deshuse de la propia Constitución sin que para ello se requiera texto legal expreso. El proyecto inicial proponía resolver la contradicción con el criterio de que no hay obligación constitucional para que las autoridades contemplen la paridad horizontal en los municipios. El precedente del Pleno fue que no existía omisión legislativa por el hecho de no contemplar este principio, el artículo respectivo. Y yo sigo pensando lo mismo, que no hay omisión legislativa. Pero tampoco hemos declarado inconstitucional un precepto que sí contemple este principio desde la perspectiva de la paridad horizontal. Hubo planteamientos en el sentido de que sí existe esa obligación por interpretación de principios constitucionales y de instrumentos internacionales. Para mí sí existe una obligación en la Constitución de hacerlo para hacer inclusive efectivo, real y material la igualdad del hombre y la mujer. Aunque la Constitución no lo dice exactamente, entonces, ¿por qué vamos a restringir una paridad en un sentido y no para ser efectivamente real y accesible y verdadero la paridad de género? Pero el presidente municipal o la presidenta municipal es la jefa o jefe, debiera ser de gobierno de ese órgano colegiado. Y ahí, si no existe este mandato de paridad horizontal, pues podemos tener, como de hecho sucede, muchísimas mujeres participando en la vida política en los ayuntamientos a lo largo y ancho de todo el país, pero ninguna o muy pocas presidentas municipales. El ministro ponente retiró el proyecto para presentar una nueva propuesta que incluya todas las posturas emitidas en esta sesión. Canal Judicial, Mario López Peña.